El diálogo entre los líderes de la protesta social, la gobernación del Valle del Cauca y la Iglesia Católica mantienen abiertos los corredores de emergencia que han permitido el paso de combustible, medicamentos y misiones médicas para atender a los municipios en medio de los bloqueos que se presentan en algunas vías del departamento. Tenemos activos en este momento siete corredores de emergencia para llevar a los diferentes municipios del departamento, lo más básico que se debe contar para la subsistencia de todos los vallecaucanos. Tenemos activos los corredores en Bugalagrande, Candelaria, Jamundí, Obando, Restrepo, Tuluá y Yumbo. Esto nos ha permitido en coordinación con líderes y defensores de derechos humanos, personerías, alcaldías municipales y por supuesto nuestra fuerza pública, llevar al menos 500 mil galones de combustible a los diferentes municipios, más de 2.700 kilogramos correspondientes a medicamentos, realizar 130 misiones médicas a lo largo y ancho del departamento, salvaguardando en este caso la vida y la salud de todos los vallecaucanos. En el momento operan siete corredores de emergencia los que han permitido el abastecimiento de todos los municipios del Valle del Cauca. Gracias al apoyo de defensores de derechos, las personerías, alcaldes y la fuerza pública ha sido posible movilizar alimentos y elementos esenciales para los habitantes del Valle del Cauca. Asimismo se hace un llamado respetuoso a los manifestantes para permitir la libre circulación de las misiones médicas, de las misiones que llevan combustible y aquellas que llevan alimentos perecederos. Es importante que en medio del conflicto y en medio de la protesta social se respeten estas misiones médicas en aplicación del derecho internacional humanitario. Hacemos un llamado respetuoso. Queremos agradecer a la participación activa de todos los sectores que han permitido llevar a lo largo y ancho del departamento estos corredores de emergencia. El gobierno departamental hizo un llamado a los líderes de la protesta y a quienes permanecen en concentraciones en las vías a respetar las misiones médicas y de alimentos que abastecen al Valle del Cauca.